Desde octubre de 2014, hace ya casi ocho años, he venido insistiendo en varios de mis artículos sobre la participación indudable de algunos miembros del Ejército Nacional Mexicano en el proditorio asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hay militares que estuvieron involucrados desde las botas hasta el Kepi, militares de todos los rangos, y han sido los militares los que nuevamente han doblado a Andrés Manuel López Obrador. Si ya lo dobló Donald Trump, ¿por qué no habrían de doblarlo por enésima ocasión los militares mexicanos? López Obrador ordenó, según ha trascendido, que fueran retiradas las órdenes de aprehensión que se habían girado en contra de esos militares debido a, repito, su participación en Ayotzinapa. Las presiones provinieron del general secretario de la Defensa Nacional. Y le repito, si ya lo dobló Donald Trump, ¿por qué no lo habría de doblar otra vez el secretario de la Defensa? Muchas presiones, dice López Obrador, están recibiendo para solucionar el caso de Ayotzinapa. Presiones de las fuerzas vivas, presiones de los padres de familia, obviamente, presiones de la sociedad que quiere saber la verdad. No la histórica, no la que se inventaron ahora para salir del paso ante la eminencia de la fecha, sino la verdad, la verdad de lo que sucedió ahí. Hay militares involucrados que reciban su castigo. Que no lo salve otra vez el secretario de la Defensa Nacional, como ya lo salvó su antecesor en el mismo cargo. De eso lo platico hoy, entre otras cosas, en www.indicepolitico.com. Espero me acompañen leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga usted muy buenas gracias y muchos, muchos días. Gracias.